Empecemos por, como siempre, por el comienzo, Nilda. Mil y mil y mil y mil gracias por aceptar esta invitación. Al contrario, muchísimas gracias a ti y a toda la gente que está contigo. De verdad que eres una linda, eres una persona y un ser humano con un corazón gigantesco y con ganas de aportarle a la gente muchísimo y de transformar a esta humanidad para bien, que al final eso es lo que buscamos con este espacio. Así que bienvenidísima, Nilda. Cuéntame, ¿para qué puedo ser buena el día de hoy? Para mil cosas. Yo digo que la gente se acomode, que agarre con qué escribir, porque, bueno, la primera pregunta que quiero comenzar a hacerte, porque siempre lo hago con todos los invitados, es que muy brevemente, pues nos cuentes quién es Nilda Charaviglio, ¿se pronuncia así? Sí, es de origen italiano, se puede pronunciar Chi, Chi, Charaviglio, pero da igual. Ok, ok. Cuéntanos brevemente quién es Nilda. No te escucho. Cuéntanos brevemente quién es Nilda. Yo pues me dedico apasionadamente a cuestiones de relaciones de pareja, sexualidad, diversidad sexual. Y mi primera maestría fue en terapia familiar, así que a veces tengo el honor de atender a familias y problemas con los papás, con los hijos, ese tipo de problemas. Pero esencialmente estoy muy enfocada a la parte de la sexología. Ok. Bueno, pues tema que segurísimo pasaremos por ahí. Oye, Nilda, pues ya entremos en contexto porque tú sabes que una hora se va corriendo. Y yo sí quiero aprovechar lo más que pueda contigo para que conectemos con varios temitas con la gente. Y que por favor la gente, como les dije, vayan escribiendo sus dudas de los temas que podemos tratar aquí con Nilda. Aprovechemos a Nilda al máximo. Nilda, la primera pregunta que yo te tengo es, ¿es sensación mía o todo esto del encerramiento obligado, esto de la pandemia, del virus, de alguna manera está haciendo, porque me ha tocado vivirlo en carne propia, que ocurran muchas separaciones de pareja, muchas rupturas, no solamente de pareja emocional, sentimentalmente hablando, sino incluso de amistades. Y yo, pues obviamente me he venido preguntando, ¿qué es lo que ha venido sucediendo? Si es que nos encontramos con una realidad que creíamos, que la teníamos clara, ¿no? Y ya cuando nos enfrentamos 7x24 nos damos cuenta que a lo mejor estamos estructurando relaciones, pues no concebidas desde donde debería ser, no sé, es un poco la duda que tengo. Bueno, ya sabes, hoy en día se hace estadística para todo, ¿no? Bueno, en general se reporta que hay un alejamiento, excepto para algunas parejas que es todo lo contrario, que han encontrado nuevas maneras de vincularse, tanto emocionalmente como eróticamente. ¿De qué depende esto? Porque finalmente tenemos que pensar que ninguna teoría es para todo el mundo, ¿no? Bueno, cada caso es un caso, pero en general podríamos decir que si las relaciones de pareja estaban débiles, afectadas, antes de este problema de, me gusta llamarle retiro voluntario, entonces sí, en general hay un mayor distanciamiento, hay mayores problemas de comunicación, y bueno, la sexualidad, y déjame definirlo como a mí me gusta, la sexualidad es el derecho a ejercer el placer de vivir, ¿sí? Cuando uno vive con placer, entonces lo que pasa es que el erotismo surge, emana, se manifiesta, florece dentro de ese placer, ¿sí? La sexualidad humana no es una parte del humano, la sexualidad humana es la vida, es como dormir, como respirar, como comer, ¿sí? Son neurotransmisores que están en nuestro torrente sanguíneo todo el tiempo, desde que nacemos hasta que nos morimos. Entonces, no podemos separar la sexualidad del resto de la relación, en realidad no podemos separarla de la vida misma nuestra, ¿sí? Entonces, es importante que cuando pensemos en sexualidad, lo pensemos a nivel integral. Si a nivel integral vivimos la vida con placer, el erotismo se manifiesta de manera natural, ¿sí? Pero hay que cultivarlo, así como tenemos que cultivar la relación de pareja, con seducción permanente, con comunicación asertiva, con caricias, con buen trato, etc. Bueno, el erotismo se tiene que hacer de la misma manera, ¿sí? Se tiene que cultivar de la misma manera. Uno se puede entrenar en la seducción permanente. Entonces, cuando uno se entrena en la seducción permanente, que es un acto de alegría, es un acto de, te deseo a ti, deseo tu deseo de mí, y tú deseos de mí, yo lo deseo porque tú deseas lo que yo deseo, y yo deseo lo que tú deseas. Ah, ¿qué tal? Es un círculo virtuoso, ¿sí? Entonces, si nosotros cultivamos una relación de pareja, nutritiva, franca, amorosa, erótica, fuerte, leal, solidaria, mutual, etc. Entonces, el erotismo está adentro, es holístico, pertenece al campo de lo humano, ¿sí? Entonces, sí se puede, y es hermoso, construir una relación amorosa-erótica también en épocas de pandemia. Nilda, me dejas pensando, pues porque esto lo oye uno desde adolescente, que el sexo, ya que estamos hablando de la parte del erotismo, de la parte de la sexualidad, ¿es tan importante en una relación como lo sugieren desde que uno está creciendo? ¿No te ha pasado, o a todos los que están oyendo, que siempre llega un momento cuando uno ya está arrancando una relación o conoció a una persona y viene la pregunta, bueno, ¿para ti qué tan importante es el sexo? Y con eso uno va midiendo un termómetro de si la persona es sexual o no y si va a compaginar conmigo o no en mis intereses sexuales. ¿Es tan importante realmente? Mira, es importante respirar, es importante comer, es importante dormir, por eso empecé por ahí. A lo mejor hay gente que come muy poquito, hay gente que, no sé, que duerme muy poquito, es difícil respirar poquito, eso es más difícil, pero es lo mismo, es tú qué significado le das. ¿Cuántas veces escuchaste? Es que después de un tiempo nada es igual. ¿Cuántas veces? ¿Verdad? Ok. Porque es cierto. Porque así es. ¿Sí? Nuestro cerebro tiene una manera de funcionar muy específica. Cuando nosotros hacemos una actividad por primera vez, entonces tenemos que, el cerebro, el mecanismo neurológico, genera mucha dopamina para que nosotros podamos dar ese paso. Entonces, una relación erótica al principio siempre tiene muchísima dopamina. Le llamamos pasión, le llamamos química, le llamamos un montón de cosas que nos gustan. Pero en realidad se llama dopamina. ¿Sí? Hay un automotivador, es el único automotivador que tiene el ser humano y tiene que producir mucho de eso para que nos animemos a dar un paso diferente. ¿Sí? Ahora, no sé, la primera vez que te metes al mar, bueno, tienes que tener muchísima motivación para poder hacerlo. Pero la ves número 50, tú dime, ¿necesitas la misma cantidad de dopamina? Es que, Nilda, ahí es donde yo empiezo con mis preguntas, porque si bien uno oye un gran grupo de gente que te manifiesta que con el tiempo pues la líbido, con tu pareja que ya conoces de recontra memoria, pues ya no es igual al comienzo. Al menos, y lo digo de corazón, pero no solo por lo sexual, sino porque el concepto mío de la lectura que yo le doy a la vida es de todo el tiempo meterle pasión, de estar reinventando, de estar jugando, de estar experimentando. Obviamente, si tú entras en un mismo libreto, toda tu vida se te agota en cuestión de segundos. Y entonces, ahí es donde me surgen esas preguntas, porque sí será cosa de que, vamos a decir, hormonalmente se va desapareciendo esto o depende también de uno que todo esto se siga activando o reactivando. Depende totalmente de cada uno. No más o menos. Totalmente. Todo lo puedes resolver. ¿Sí? ¿Cómo es eso? Si tú engañas al cerebro y le haces pensar que es la primera vez, el cerebro tiene que volver a producir la misma cantidad de dopamina. Entonces, todo lo que tú hagas, por eso la necesidad de la seducción permanente, como esta argamasa que va pegando toda nuestra actividad amatoria. Cuando tú le dices al cerebro, ah, no, es la primera vez que voy a salir de vacaciones a la playa o al bosque o es la primera vez que vamos a ir a, no sé, una obra de teatro o a patinar o a lo que te guste. Entonces, el cerebro vuelve a motivar, vuelve a producir mucha dopamina y tú te sientes otra vez con toda esa energía de la primera vez. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se resuelve el problema de que se baja la libido? No, no tiene que ver con eso, tiene que ver con romper las rutinas y ponerle vida a la vida, alegría a la vida, ¿sí? Seducción a la vida, ¿sí? El mes pasado hice un curso de todo una semana, de un fin de semana acerca de la seducción. Es importantísima la seducción en nuestra vida para con uno mismo primero, pero luego para con todas nuestras relaciones, no solo en las relaciones de pareja, con todas las relaciones. Uno cuando se mira al espejo, ¿sí? Si tenemos una actitud seductora que no es ni manipuladora, ni chantajista, ni convenciera, ¿sí? Es una, es, me ofrezco a la vida a ti, a la alegría, al juego, este juego permanente que recién armé como un círculo virtuoso, ¿sí? Es la sonrisa cada vez que nos cruzamos en la casa con alguien, ¿sí? Este, es ese ponerse para el placer de vivir. ¿sí? Ahí rompemos la rutina, le damos un sentido diferente a la vida y entonces, sí, funciona bien, funciona muy bien, ¿sí? Y podemos estar en plena pandemia, sin salir 60, 90, 120 días y sin embargo estar renovando todo esto porque lo renovamos adentro, nos llenamos de nosotros mismos y cuando nos llenamos de nosotros mismos entonces tenemos algo para dar. No sé si contesto. No, pues por mi lado totalmente. Nilda, yo siento también que, vamos a decir, yo creo que estas cosas son de creencias y educaciones con las que uno viene, ¿no? Pero, ¿no hay un poco también de, ya que estamos en ese punto, de esperar siempre a que la otra persona sea la que te vaya llevando? Digo en general, pero ya que estamos hablando del sexo, también del sexo, o sea, como que el hombre está esperando que la mujer sea la que le salga con su traje sexual o sensual y que luego lleve la iniciativa y la mujer pues por darle gusto se va acomodando en ese rol y nosotros felices aceptando y viceversa. Digo, ¿no hay algo de eso también? Sí, claro. Todo, todo lo que son hábitos van a ir disminuyendo el gusto porque si si tu galana se pone ese vestido negro que te encanta o te invita a ese picnic que te encanta la primera vez te va a encantar pero la vez número 50 no te va a encantar igual. ¿Sí? Entonces, de esto se trata, de que cada quien ponga adhiera algo. a ver, bajamos un poquito más atrás. Este, el concepto de amor, si podemos visualizar al concepto de amor como un verbo, o sea, como hacer cosas. Entonces, la primera pregunta es, ¿y yo qué hago cuando yo amo? Porque cada persona ama de una manera distinta. ¿Sí? Por ejemplo, si tú y yo somos pareja, ¿no? Entonces, tú me dices, Nila, yo te amo tanto, 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 que te voy a sacar de trabajar. ¿Qué crees que te voy a contestar? No. Mira, mejor no me ames. Obviamente. ¿Tú? Pero sin embargo... Pero hay una cantidad que no piensa como tú, que son, creo, la verdad. Claro, la señora de al lado, le va a encantar que le digas eso, que la ames de esa manera. ¿Sí? Entonces, yo tengo una oferta amorosa para ti. ¿Sí? Yo te digo, yo te amo haciendo, porque es conducta, haciendo esto, 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 esto y esto. ¿Sí? Y yo quiero ser amada de esta manera. ¿Mi oferta es compatible con tu demanda? ¿Tu demanda es compatible con mi oferta? ¿Sí? ¿Tu oferta es compatible con mi demanda? ¿Sí? Entonces, hay que medir la compatibilidad entre las personas y para eso yo tengo que saber cómo amo. Esto, esto es, es algo, parece raro, pero en realidad me pasa todos los días cuando yo le digo a la gente, ¿y tú cómo amas? Este, 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 no saben cómo aman. Entonces, la primera pregunta, ¿cómo amas? ¿Sí? Entonces, luego, hay que amar todos los días, hay que pegar un tabique de amor todos los días, ¿sí? Por ejemplo, un tabique de amor, el primero a la mañana cuando abres un ojo y el otro todavía no, ¿sí? Si es que duermes con alguien, mirar al bicho que tienes al lado y decir, ¿y yo hoy te elijo para pasar mi día o no te elijo? ¿Sí? Entonces, es muy, muy lindo elegir a la persona que yo tengo al lado para compartir mi vida ese día cada día. ¿Sí? Ese es el primer tabique de amor, volver a elegirlo. Porque si no, parece que, ahí está, ¿no? Está en casa, me voy y está ahí, y regreso y ahí está. Entonces, se van convirtiendo en un mueble. Y cuando ya nos van en una mascota, ¿sí? ¿Ok? Entonces, no, somos seres humanos, somos incontrolables, somos absolutamente caóticos, somos incongruentes, somos complejos, somos, nos pasa de todo, cada elemento exterior nos pone a girar en mil cosas distintas. Entonces, hay que seguir eligiendo todos los días a nuestro amor o nuestros amores. ¿Sí? Entonces, ese es el primer acto de amor. Ok, cada día hay muchos actos de amor que tenemos que hacer. Si además practicamos la seducción permanente, entonces, esos tabiques de amor se van pegando gracias a la seducción permanente que es este juego de alegría entre dos, tres o lo que quieras. Maravilloso. Oye, qué bonito eso que acabas de decir. Me encanta eso de elegirnos todos los días nuevamente. Eso me parece que es el principio de un día común completamente diferente. Se va por otro camino el resto del día. ¿No? Si yo me hago esa pregunta y me doy la respuesta yo mismo. Está bien bonito eso, Nilda, gracias. Oye, dijiste, perdón, retomando la pregunta anterior, dijiste, bueno, las mujeres pareciera que tienen un rol, los hombres tienen otro rol. En la vida y también en la sexualidad. Una cosa muy triste en la sexualidad de las mujeres es que habitualmente piensan que su placer se lo va a dar el hombre. ¿Sí? Y el hombre le pasa lo complementario. Piensa que a él le toca darle placer a la mujer porque es tan idiota que ni placer te tiene, ¿no? Ni a placer le llega, ¿no? Entonces, pues, el hombre se lo tiene que dar porque la mujer pobrecita no tiene de esa. ¿No? Ok. Esto, que es totalmente cultural, es una locura. ¿Sí? Porque a la mujer la pone pues como como la como la como la la bella durmiente, ¿no? O sea, está dormida, ¿no? O sea, no siente nada, no hace nada, no piensa nada, no le pasa nada, hasta que llega el príncipe azul le da un beso y entonces ahora sí ya la va a hacer feliz para siempre, ¿no? Ok. Bueno, es lo mismo, es la misma creencia, ¿sí? Nada más que ahora, claro, tenemos el problema de que, este, ya, los más jóvenes, por cierto, ya no creen en esto, gracias al cielo, no creen en esto, ¿sí? Pero el hombre todavía se resiste, el hombre todavía siente que le tiene que dar a la mujer, bueno, como ahora están de moda los multiorgasmos, ¿no? Entonces, le tiene que dar a la mujer un orgasmo no es poca cosa, dos, tres, cinco, diez, quince, veinte, cuanto más orgasmos les des, entonces, ah, pues, más macho, ¿no? Más macho, alfa, porque, oh, ¿no? Ok, bueno, esto es terrible, porque entonces el hombre tiene que dejar de pensar, de sentir su placer para tener que enfocarse en que la otra grite cada vez más fuerte, y esto es horrible, pero es que, Nilda, porque el hombre se vacía, entonces lo que le da es vacío, ¿sí? Y la mujer está vacía esperando que le den, ¿sí? Y entonces vacío con vacío solo se hace un vacío más grande, ¿sí? En el sexo, pero también en la vida. Claro. Es que, mira, me dejas pensando porque obviamente a uno de hombre también lo educan o se educa uno entre amigos con el discurso que uno cuando está con la mujer tiene que demostrarle no solo lo hombre, sino que también tiene que darle una tal satisfacción que la mujer quede derretida con uno y ese sea el gancho para que la tengas ahí de por vida o hasta que tú quieras, ¿no? Porque es el pensamiento machista. Sí. Pero también se me hace que la mujer acepta esa condición y también finge orgasmos y finge placer por no perder a ese macho que tiene también ahí a su lado, ¿no? Entonces, para mí, yo creo que esa es una pregunta que nos tenemos todos los que estamos acá. Es decir, ¿hasta dónde es bueno estar fingiendo orgasmos, satisfacciones que no son reales por no perder a tu pareja y hasta dónde esto se ha convertido en el lenguaje más común de lo que creyéramos, de que incluso hoy, independiente de las edades, tengamos una pareja al lado que la hemos mantenido, entre comillas, si somos honestos, a punto un poquito de manipular ciertas cosas con no verdades en ese tema sexual. No sé tú qué piensas. Mira, así se hace. Estamos en un momento de la cultura donde hay una sobre erotización donde el sexo dejó de pertenecer a las relaciones humanas y ha pasado el mercado de consumo donde se compra y vende sexo. Sexo, se compra y venden personas, ¿no? ¿Ok? Billetera mata carita y etcétera, etcétera, ¿no? O sea, cada vez más todo esto es un poco de locura, ¿no? Este, hoy en día se habla de adicción sexual lo que hace algunas décadas atrás era imposible imaginar como tal, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno puede ser adicto a un producto, ¿sí? Pero es imposible ser adicto a algo que es incontrolable como un ser humano, ¿sí? Entonces, sí, si hay todo, te finges, el hombre finges tomándose la pastillita y etcétera, etcétera, que es el gran macho. La mujer finge que va a tener un montón de orgasmos, el hombre también finge orgasmos, ¿sí? Este, etcétera. ¿Para qué sirve? Para dejar una sensación de vacío inmensa donde el vínculo entre esas dos personas va a ser cada vez más débil, va a ser cada vez más triste, va a estar cada vez más debilitado. hay pocas cosas que maten más que el deseo de estar con alguien, no solo erótico, sino de vida, de estar con alguien que cuando lo hacemos por tarea, que cuando lo fingimos, ¿sí? Entonces, ¿quieres debilitar tu vínculo emocional, mental, humano y sexual con una persona? Fíngelo. Y está garantizado, se va a acabar. ¿Sí? No sé si conté. Claro, porque es que a mí me late que no solo en lo sexual, sino también en la relación de pareja, te lo digo porque lo he vivido también en carne propia. A veces, ya tú me dirás por qué, no me quiero meter en esos temas que no domino tanto, pero a veces siento que las mujeres dedican su buena parte de vida sentimentales a ofrecer, a ofrecer para que el que está allá al otro lado, sea uno de pareja, se sienta satisfecho. Entonces, te consienten, son detallistas, te viven con una sonrisa, no le dicen no a nada, este, se vuelven casi que serviciales de una manera u otra. Y, y le van vendiendo a uno la idea de que eso es natural, que es que les nace el corazón, que es que te, lo hacen porque te aman, porque te quieren. Y lo peor es que uno compra, porque pues si es lo que me están vendiendo, pues uno compra. A la vuelta, de un tiempo, o como dices tú, de que nos tocó encerrarnos y esto, pues ahí es donde empiezan a salir todas estas cosas de verdad como son. y ahí es donde empiezas tú a identificar qué tanta de todas estas cosas tan lindas y comportamientos tan amables eran realmente porque lo sentía o porque me querían con placer para que yo dijera esta es la que quiero y no quiero ni pensar en otra opción. No sé. Bueno, mira, en tu pregunta hay, hay dos o tres cosas, dos o tres creencias que están ahí abajo. que sostienen eso. La más abajo, nuevamente, es el concepto de amor. Cuando tú me dices es para mantenerme ahí porque si no me voy, está la idea de que el amor es finito, natural y abstracto. Finito, o sea, un queso. ¿Sí? Es un algo que yo te doy a ti. Yo te amo, yo te doy todo mi amor, mi queso completo. Entonces, después amo a Pedro, pero entonces te tengo que quitar un pedazo de tu queso y dárselo a Pedro. Pero entonces tú me vas a decir, oye, ¿por qué me quitas mi queso? y Pedro me va a decir, ¿y a mí por qué tan poquito queso? ¿Sí? Y entonces todo se hace un gran conflicto. ¿Sí? Lo que hoy se llama poliamor en realidad es polidestrucción. ¿Sí? Mientras no cambiemos el concepto de amor de un queso a un verbo, a una acción, y como toda acción se desarrolla al infinito, entonces vamos a estar en eso exactamente que tú dices, me van a tratar de retener. Es imposible. No podemos retener a nadie que no quiera estar. ¿Sí? Entonces, para retenerme me dan esto, lo otro, lo otro, pero llega un momento que lo otro es lo mismo que lo anterior. Y entonces el cerebro empieza a dejar de producir la dopamina necesaria. ¿Sí? Y se convierte en natural. Es que así son porque son la madre de Teresa de Calcuta. No, no es cierto. No es cierto. Cuando la mujer pierde su propia autonomía, su propia individualidad, y el hombre pierde su propia autonomía, su propio ser, entonces todo se destruye. Cuando el ser humano se destruye a sí mismo para poder agradar, el vínculo se destruye. ¿Por qué? Porque recibe a un ser humano destruido. A ver, ¿tú puedes dar a lo que no tengas? No, ¿verdad? Ok. Entonces, si tú te construyes, si tú te nutres, si tú te conoces, si tú te cuidas, si tú te respetas, si respetas tu palabra, ¿qué hace el hombre? Dice, dice lo que cree que la mujer quiere escuchar, y nunca latina, pero bueno, no importa, él hace el esfuerzo, no. Ok. Entonces, pero entonces deja de ser sí mismo, ¿me entiendes? Entonces es vacío, es basurita lo que da, ¿sí? ¿Y para qué sirve? Para que la otra se haga la tonta, ¿sí? Y crea que, ay, sí, 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 me dijo lo que yo quería escuchar, bueno, no mucho, pero más o menos, y medio le va tinando, no sirve, todo es mentira. Tenemos que entender lo que es la mentira, le llamamos mentira sistémica. mentimos como una manera de vivir, ¿sí? Y estamos educados así. Santa Claus, Santa Claus, no, no existe, los reyes, no, no existe, el ratón de los dientes, los dientes, no, no existe, van a ser felices para siempre, no, no van a ser felices para siempre. ¿Qué pasa aquí adentro que se liga? El que me quiere, me miente. Claro. ¿Sí? El que me cuida, me miente. O sea, acá adentro, esto se llama a nivel técnico equivalencia compleja, acá adentro se pegan cosas que no tienen nada que ver. Si no es el ser auténtico, es lo que te cuida, lo que te, lo que te protege, lo que te hace digno de ti mismo. ¿Sí? Ah, no, pero Nilda, es que tú eres muy directa, tú no deberías decir así las cosas, porque es muy feo, como lo dices. Ah, eso. Sí, es muy poco naturalizado, ¿sí? Pero, ¿sabes qué? En esta verdulería, en esta, se venden naranjas. ¿A ti te gustan las sandías? Mira, en la verdulería de la esquina se venden sandías, porque en esta se venden naranjas. ¿Te gustan las naranjas? Bueno, si te gustan las naranjas y disfrutas las naranjas, pues aquí estoy. ¿Te gustan las sandías? En la de la esquina. Ahí venden sandías. ¡Hijo! Ajá. Pero es que, el poder es un tema, el poder es un tema bien interesante, porque, casi, casi que te estoy entendiendo que está bueno ser muy claros desde el comienzo con tu pareja y exponer uno como es, sin miedos. O sea, si soy yo, esto es lo que hay, te gusta, lo compras, te interesa, y si no, pues allá hay otras opciones, como dices tú. Exacto. también por otro lado, está el tema de, ok, a mí no me gustan las naranjas, pero estas otras dos cositas que traes me gustan, dame chance a ver si con el tiempo me pueden empezar a gustar las naranjas. Y entonces me meto en una relación esperando que con el tiempo algunas cosas se modifiquen, ya sea porque las proponga uno, porque las proponga la otra persona, o porque uno espera que ese cambio se dé en algún momento. Y luego, el problema es el luego, que puede pasar que por suerte te gusten las naranjas o puede pasar que nunca te terminen gustando las naranjas, pero igual ya estás tan adentro de una relación que ya no solo no la sueltas, sino que se te empieza a volver un poquito complicada. Mi querido Alejandro, ¿quién eres tú para imaginar que tienes el derecho de pedirme que yo cambie? ¿Por qué no cambias tú y me dejas de fastidiar? No, claro. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo contigo. En principio debería ser así. En principio debería ser así. O sea, yo no tengo por qué entrar a cambiar a nadie porque pues entonces ¿a qué estamos jugando? O sea, yo si voy a querer a alguien y voy a amar a alguien es como es, punto. y si algo alguien debe cambiar algo porque algo me afecta a lo que tú haces, pues debo ser yo, ¿no? Es como lo que me sugiere ese principio. Pero vamos a la realidad, la realidad es que hay una cantidad de gente que me incluyo donde vuelvo y digo, es como que viene el combo con la hamburguesa, las papitas, pero la malteada no me gusta. Pero las papitas y la hamburguesa me encantan. Entonces eso me hacen feliz, pero cuando llega la malteada y aparece, entonces empieza uno a querer acomodarse a cosas y ahí es donde yo digo, ¿hasta dónde? Es bueno cambiar la malteada o hasta dónde yo por no poder cambiar la malteada diga, ¿sabes qué? Me retiro. Mira, fácil, te gustan la hamburguesa y las papitas, disfruta la hamburguesa y las papitas, la malteada no te la vas a tomar, pide una cerveza y está perfecto. Pero no pretendas que la otra no tenga malteadas. Tiene malteadas, tú no la vas a disfrutar, tú no la vas a, tú no quieres con la malteada, no te la tomas, no hay problema, te tomas tu cerveza, pero disfruta lo que sí hay. ¿Cuál es el problema? Cuando en una relación de pareja se empieza a mirar lo que falta, en vez de disfrutar lo que hay, me enfoco en lo que falta, pero eso que falta, además, quiero que me lo des tú y a lo mejor tú no lo tienes. ¿Sí? ¿Cuál es el problema de enfocar la relación en lo que falta? No en lo que hay, sino en lo que falta. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando uno mira lo que falta, eso nos conecta con la carencia, con la necesidad. ¿Sabes tú qué se devuelve cuando uno actúa desde la necesidad? ¿Qué cosechas cuando necesitas? ¿Cosechas limonas? ¿Sí? Sí. Ok. Porque si yo necesito cinco mil pesos para comer, pero te los pido a ti, pero tú tienes nada más que mil, y yo te voy a recibir esos mil porque tengo hambre. Lo necesito. ¿Sí? Entonces, necesitaba cinco, me diste uno, bueno, está bien, uno. ¿Sí? Pero siempre que hay una necesidad, uno recibe lo que haya, lo que te quieran dar. Siempre recibes limosnas. Una vida hecha de limosnas es una vida miserable que solo sirve para sufrir. ¿Sí? Entonces, tus necesidades, todos tenemos necesidades, las satisfacemos nosotros mismos. Dejamos de fantasear que es el otro el que tiene que satisfacer mis necesidades. Yo satisfago mis necesidades, no me gusta la baldeada, no me la tomo. ¿Sí? Busco una cerveza en la tienda de al lado. ¿Sí? ¿Ok? Y me como con muchísimo gusto y muchísimo disfrute la hamburguesa y las papitas. pero tengo que disfrutar lo que hay. Si no disfruto lo que hay, entonces, el vínculo se va debilitando, se va resquebrajando y va haciéndose triste la vida misma. ¿Sí? Nilda, quiero aclarar que todas mis preguntas van de doble vía, ¿no? No solo es para los hombres, sino me pongo en el papel también, obviamente, de la mujer, porque creo que es parte también del comienzo y de una vez aprovecho a preguntarte eso, Nilda. ¿Es impresión mía o este tipo de temas son más comunes para las mujeres que los hombres? ¿Hay alguna razón para eso? Mira, desde la antigüedad el hombre se dedicaba a la proveeduría, a las decisiones importantes, a resolver los problemas de la familia, etcétera, ¿no? O sea, hay un rol hace un siglo atrás, el rol del hombre era muy claro, ¿sí? El de la mujer también, ¿sí? Esto del amor y del sexo y de todo eso son novedades de los últimos tiempos, ¿sí? Antes eso no existía. Mira, hay una película, la de, la de, ¿cómo se llama? En el tejado, ¿cómo se llama? ¡Ay! El griego. El griego, ¿cómo se llama? Ya sé cuál habla, pero es que también se me fue el nombre. De Anthony Quinn. en el tejado, no sé qué en el tejado. Sí, sí, sí. Bueno. Por ahí de pronto va a tocar ahorita. Él no quiere que su hija se case con un señor, ¿no? Entonces le dicen, no, no te tienes que casar, no, 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 no. Y ella le dice, pero es que yo lo amo, ¿no? Entonces, él, bueno, después cede, pero se vuelve con su mujer y le dice, oye, ¿tú me amas? Y la mujer le dice, llevo 20 años planchándote las camisas, lavándote los calzones, dándote de comer, limpiándote, teniendo hijos contigo, cuidando de tus hijos. Si eso no es amor, ¿qué es? ¿Sí? Sí. Está bien claro el concepto de amor, el concepto de relación, el concepto de familia. ¿Sí? ¿Ok? Bueno. Desde aquel entonces para acá, todo ha cambiado. ¿Sí? ¿Qué cambió? Mientras el hombre hacía todo lo que hacía, o sea, la proveeduría, el resolver problemas, el defender a la familia de los problemas que había en la comunidad, etcétera, este, la mujer conversaba con la vecina cuando le iba a pedir la taza de azúcar. Entonces, la mujer históricamente ha desarrollado esto de la palabra, ¿sí? Esto del aguantar, del ceder, de acomodarse, de sufrir. Hoy en día, todavía, una mujer es una verdadera mujer si pasan dos cosas. Si tiene hijos y si sufre. Caray. es herencia, ¿sí? Por supuesto que hoy una mujer no se va a conformar con eso, ni mucho menos, ¿sí? También el hombre ha cambiado todo. Ya no le es grato ser el único proveedor, ni el único que resuelve los grandes conflictos, ni el único que nada. El hombre también quiere una compañera, un par, y la mujer quiere un par. Cosas, esto es algo novedoso, esto nunca había pasado antes. ¿Sí? Ok. Cuando se va dando toda esta transformación, porque la mujer incorpora en el mercado de trabajo asalariado, porque viene la pastilla en los 70 para prevenir el embarazo, porque empieza a luchar por su propio espacio en la familia y en las decisiones, y además le pide al hombre que sea sensible, que hable. Durante siglos ni pudo ser sensible, ni pudo hablar, porque se tenía que ocupar de otras cosas. Y resulta que ahora tiene que aprender a hacer cosas de viejas. ¿No? Está difícil. ¿No? La crisis de la masculinidad que se empieza a escribir hace varias décadas es de que ¿cómo es que el hombre es sensible? Mandilón. Sí, claro. Es que la educación que traíamos es una locura. Exacto. Exacto. Completo de... Claro. Entonces ahora la mujer pide cosas que el hombre no tenía la menor idea, ¿sí? Durante siglos. Y el hombre le pide a la mujer lo mismo. No. Yo quiero que tú disfrutes en la sexualidad. La mujer no estaba para disfrutar. Estaba para tener hijos. El señor venía, se ruchaba en el agujero, ¿sí? Y entonces pues ya está. Pues había niñitos y ya está. ¿No? El servicio era completo. También de cama. ¿No? Ok. Bueno, no. Resulta que ahora no. No. Ahora, el hombre también quiere que la mujer disfrute por sí misma. Lo que hablábamos hace un rato. ¿Sí? Y quiere que trabaje y que sea independiente económicamente y que sea un par y que nos llevemos ahí a resolver todo. La mujer tampoco nunca había hecho de eso. ¿Sí? Entonces el hombre tiene que aprender habilidades desconocidas y la mujer tiene que aprender habilidades desconocidas. ¿Sí? Y todo esto genera un gran caos que es difícil de manejar. Por eso los divorcios son más que los matrimonios y todo esto. Sin embargo, yo le apuesto a que sí se puede y es hermoso construir una relación amoroso-erótica leal, mutual, solidaria, fuerte, de largo plazo si pagamos el precio. Porque en la vida nunca vas a tener lo que quieres. Vas a tener lo que pagues. ¿Cómo es eso? ¿Sí? ¿Quieres esa relación? Ah, pues hay que pagar el precio. Hay que aprender la seducción permanente, hay que aprender a decir cómo amo y cómo quiero ser amada, hay que tener proyectos personales, hay que ser autónomos económica y emocionalmente, hay que ser adultos, hay que dejar de ser hijos. Qué importante eso. ¿Sí? Porque si no, nuestras relaciones afectivas van a ser entre niños. Dame, 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 entre niños. ¿Sí? Hay que aprender a ser adultos y para ser adultos hay que dejar de ser hijos. ¿Qué significa dejar de ser hijos? Dejar de pensar, de sentir que si mi mamá y mi papá o quien me cuidó, da igual, hubiese sido diferente, yo hoy sería feliz. ¿Cuánta gente de muchos años, no adultos, pero sí de muchos años, hoy tú conoces que quieren educar a su mamá y a su papá porque están equivocados? No, la mayoría, la mayoría, pero desde chiquitos, desde la adolescencia ya quieren educar a los papás. Y dime, ¿quién eres tú para querer educar a tu padre? Si tu padre y tu madre no tienen derecho a ser como se les dé su gana, ¿de dónde sacas que tú tienes el derecho a ser como a ti te da la gana? Lo que decíamos hace un rato, no puedes dar lo que no tienes. Entonces, como tu mamá y tu papá, por supuesto, no te van a hacer caso, entonces se lo vas a exigir a tu pareja. Que tu pareja te dio lo que tu mamá y tu papi no te dieron. Ok. Ups, no va a pasar. Y eso se puede estar dando mucho, ¿no? Ajá. Claro, yo no lo había visto por ahí, pero claro, inconscientemente termina uno exigiéndole uno a su pareja lo que no encontró en sus papás. check. Wow. Ay, ay, miren ustedes. Oye, Nilda, evidentemente hoy que ya lo dices está cambiando todo y la mujer está adoptando otro rol en pareja, el hombre también se está adaptando a sus cambios por lo mismo. ahí veo un choque también que se ve muy claro como en este momento de la vida creo yo donde pues sí, la mujer está buscando una independencia, una autonomía y el hombre no está acostumbrado a ver a la mujer en esas. entonces empieza a haber un porque también por otro lado veo muchos hombres y me incluyo que quieren admirar a sus mujeres así porque es bonito admirar a a su pareja como la mujer también siempre ha querido admirar a su hombre es que la cosa se está como medio igualando entonces esto es nuevo como dices tú para las dos partes y siento que a veces hay un una resistencia más masculina en esa independencia de pronto que manifiesta la mujer o esa impresión depende de la zona en las zonas urbanas clases medias intelectualoides es más fácil en las clases de altos niveles de ingresos o muy bajos niveles de ingresos sigue siendo igual que siempre ¿sí? porque la cultura va se va transformando bueno aquí a lo mejor me pongo un poco técnica pero todo sistema ¿sí? este tiene adentro de su mismo confort de su misma dentro de sí tiene el elemento que lo va a autodestruir ¿sí? así los seres humanos vivimos nos desarrollamos y nos morimos ¿sí? o sea las especies desaparecen todo evoluciona y en algún momento desaparece ok los sistemas igual ¿sí? los sistemas económicos sociopolíticos anteriores se fueron desintegrando este nuestra cultura patriarcal está en franca agonía ¿por qué? porque los elementos de conflicto interno del sistema van generando por fuera del sistema una zona que se le llama contracultural ¿sí? que cada vez es más ancha pero hay un núcleo que sigue siendo lo convencional ¿sí? ¿dónde están esos núcleos? en las clases de mayores ingresos y de menores ingresos la clase media es la clase transgresora ¿sí? que siempre va a querer estar mejor de lo que estaba en todos los sentidos de la vida ¿sí? lamentablemente hoy mejor es tener más dinero para comprar más productos innecesarios para comprar cuerpos para desechar cuerpos para destruir un sistema que funciona mal pero sin ningún modelo sin ninguna receta de un modelo alternativo que funcione bien ¿sí? por eso mi posición y de mucha gente por supuesto no es mía este es construir un modelo a la medida ¿sí? tú y yo construimos un modelo que nos venga bien a nosotros dos en evolución ¿sí? porque el equilibrio es un equilibrio dinámico siempre se está transformando porque los seres humanos nos transformamos entonces la relación se va transformando ¿sí? y es todo un equilibrio dinámico ¿sí? entonces cuando se presentan estas luchas de a lo mejor un hombre más convencional y un hombre y una mujer menos convencional o al revés ¿no? puede ser cualquiera de las dos entonces ¿cuál es la solución? la solución es lograr abrir el diálogo que te gire la piedra decimos en México que te gire la piedra reflexionar sobre estas cosas darnos cuenta que hay hay cosas que ya que a lo mejor hace cinco años nos venía bien ¿sí? pero que después de cinco años pues ya funciona mal entonces hay que reacomodarse readaptarse tú no eres el mismo de hace cinco años yo tampoco nadie ¿no? entonces ¿por qué los acuerdos seguirían siendo los mismos? claro si ya ni tú ni yo somos lo mismo de antes pues hay que renovar el acuerdo ¿sí? en general el problema que vemos es la solución de lo desechable ¿no? ah no me llevo bien contigo next ¿sí? que siga el que siga no el que sigue no no hacemos no 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 somos conscientes de cuál es mi 50% en el logro del fracaso ¿sí? fracaso a veces el divorcio es un éxito ¿no? pero este es otro tema ¿sí? por ahora lo vamos a dejar ahí este si la relación funcionó mal y se acabó lo primero que me tengo a preguntar es ¿cómo yo logré desde mi 50% que eso se acabe? ¿sí? porque una relación entre adultos otra vez adultos tú tienes el 50% yo tengo el 50% ¿cuál fue tu 50% de responsabilidad para que esto se acabe? ¿sí? y cada quien se lleva su 50% el 100% de su 50% ¿sí? y ese es el primer paso ¿sí? para estas luchas ¿sí? si cuando empieza la lucha nos sentamos y decimos bueno estamos en guerra ¿sí? supuestamente nos queremos pero estamos en guerra eres mi enemigo ok vamos a ver ¿cómo le hacemos? ¿cuál es mi 50% o cuál es tu 50% y vayamos viendo qué parte de ese 50% me da la gana modificar o no porque si una de las personas evolucionó hacia allá y el otro hacia allá y entonces lo que va a pasar es que los caminos se separan pero sin juicio sin maltrato sin violencia sin odios simplemente el amor que se tienen se transforma en otro tipo de vínculo un vínculo afectivo un vínculo este de amistad o de socios o de buenos recuerdos ¿sí? y si hay hijos de buenos parientes ¿sí? pero bueno ese amor no se hizo humo se transforma en otro tipo de relación ¿sí? y la relación de pareja amoroso-erótica entonces se va a ir desarrollando adentro nuestro en hacer algo diferente a lo que hice antes para no repetir más de lo mismo no sé Nilda me dejas pensando hay forma de medianamente uno saber qué tanto está insistiendo en una relación que a lo mejor pueda ser tóxica no conveniente pero que uno busca seguirle como dicen aquí en México chambeando a la relación para sacarla adelante este e insistir en que en que esto esos 50% se van a ir ajustando con el tiempo pero está está siendo a un costo muy alto de sufrimiento de discusión de inestabilidad de de frustración de acumulación de una cantidad de sentimientos no muy buenos pero este le sigue chambeando porque sientes que de alguna manera pues yo no puedo esperar a la perfección y tengo que hacer más de ese 50% para salvar esto y la otra persona está en la misma posición hasta dónde híjole puede uno detectar esto no me hay que pararlo basta es tóxico y va a seguir siendo así o hasta dónde le sigo mira si tú si tú y la pareja los dos coinciden en que la relación está siendo muy poco nutritiva para ambos y cada quien reconoce su 50% y cada quien dice yo voy a cambiar esto no es que es que tú si tú no hicieras no sé qué cosa entonces yo me sentiría bien eso funciona mal eso no funciona pero si de mi 50% yo digo mira el que yo me haya desdibujado en mi pareja contigo funcionó mal entonces ahora me voy a ser responsable de mi bienestar y voy a actuar desde ahí siendo yo misma por ejemplo el que yo frente a una una diferencia contigo decidí este la ley de las piernas cerradas para castigarte entonces en realidad la autocastración me dolió más a mí que a ti entonces voy a dejar de hacer eso este bueno y así puedo nombrar todas las más comunes que tú te las sabes de memoria este pero no me baso en que tú tienes que cambiar yo tengo que cambiar mi 50% si el otro se dedica a cambiar su 50% entonces es muy probable que sí se pueda recomponer sí sí es muy probable que sí se pueda recomponer si entraron en asuntos de traiciones sexuales o económicas o de cualquier tipo de la confianza este sí sí se aburrieron si creen en el control el control este policial o sea te vigilo el celular los correos electrónicos donde vas me tienes que sacar fotos de donde llegas y con quien hables y con quien no hablas si el nivel de control violencia traiciones celos etc es muy alto va a ser muy difícil si hubo una traición yo te diría que el 98% es que eso se desquicia eso no es armable no es rearmable como relación de pareja si hay hijos se puede trasladar a una relación de parentesco